en nuestra marcha de los claveles, que ojalá, yo quiero invitarlos a los hermanos diputados, a los que se puedan quedar, mañana tenemos la marcha de los claveles rojos, a partir de las 9 de la mañana, piensenlo un poquito y marchamos, y van a sentir esa energía de este pueblo, de este pueblo venezolano, porque aquí está el paraguanero, el anzotiguense, el arense, la gente de Sucre, gente del Zulia, gente de Mérida, del Táchira, de Carabobo, de Cogedes, de todo el país hay gente aquí, quiero decirles que yo me siento muy orgullosa de dos de sus hijos paraguaneros, Andrés Eloy, Víctor Clar, a quienes de verdad siempre les voy a dar bendiciones, y pedirle a Dios para que su gestión, que van haciendo, también sea impecable, y a favor del pueblo como lo están haciendo, gracias, gracias como madre, como venezolana, y como revolucionaria. Yo quiero llamar a una persona muy amada por mí, yo amo a mucha gente, primero a Dios, a mi amado Ali, que está en cada uno de ustedes, a Florentino no le gusta que yo diga esto, que si no lo digas, mami, que Alina nos dejó unas herencias, que si una cuenta un banco, un carro, una casa, no, nos dejó herencia de amor, y ustedes son parte de esa herencia, ustedes, todo el pueblo de Venezuela y todo el que se suma a estas marchas, a estas jornadas, a apoyar esta revolución, a apoyar a Estela y a todos los camaradas que están haciendo patria, de verdad, los amo, muchas gracias. Quiero llamarte Fruto Viva para que nos explique y nos cuente fruto. Un proyecto. Quiero, me permitan un pedacito de tiempo en la asamblea, para que el maestro Fruto Viva. Gracias a Maranta y a los cantores.